En esta pequeña emisión de La Herramienta vamos a hablar, en esta ocasión, sobre la primera huelga obrera en Uruguay. Es un texto extraído de la Izquierda Diario, del año 2020, que lo resumí y dice a continuación. Las precarias e inseguras condiciones de trabajo desencadenaron en 1880 una huelga minera, protagonizada por lo menos por 200 italianos presuntamente anarquistas de los que jamás se volvió a saber. Sucedió en Cuñapirú seis años antes de que los mártires murieran en Chicago y 31 años antes de la primera huelga general en Uruguay. La primera huelga documentada en la historia ocurrió en el Antiguo Egipto, hacia el año 1150 a.C. El hecho se produjo a consecuencia de las duras y precarias condiciones laborales en el Valle de los Reyes durante el reinado de Rancés III. Sesenta obreros artesanos se manifestaron en rebeldía por no aceptar las condiciones laborales, generando lo que fue la primera medida de lucha registrada de la historia. Este relato se encuentra en un papiro en el Museo Egipcio de Turín, allá en Italia. Pero hoy día es otra cosa. El derecho a la huelga hoy es un derecho constitucional fundamental, que se le reconoce a los trabajadores en el ejercicio de la defensa de sus intereses como un derecho esencial, incuestionable, constitutivo de la libertad y de la asociación sindical. Ya hace casi un siglo y medio, llegó al norte de nuestro país una compañía francesa bajo el nombre de Compañía Francesa de Mineras del Uruguay. Con el fin de instalar un emprendimiento industrial minero, se ubicaron en las cercanías de la ciudad de Minas de Corrales. Esta es una zona al norte de Tacualimbó, que entonces comprendía parte de lo que hoy es el departamento de Rivera. En esta región, unos kilómetros al norte de la localidad de Corrales, se encuentra el arroyo Cuñapirú, y fue allí sobre sus márgenes que esta empresa estableció el emprendimiento hacia 1878. La fiebre del oro había llegado a estos parajes. Se afirma que desde 1820 ya era identificada la región como una zona aurífera. Para 1875 se había formado en Montevideo lo que se dio en llamar la Federación Obrera, la que tenía el objetivo de nuclear distintas agrupaciones de trabajadores venidos de Europa, mayoritariamente italianos y españoles, y, en menor medida, franceses, ingleses, alemanes, portugueses. Para ese entonces se había instalado en Montevideo oficinas de recepción de trabajadores que se ubicaron en la calle Cerrito y en la calle Yaguarón, las que a partir de sus propuestas ofrecían aranceles salariales que, al momento de cobro, terminaban siendo menores a los concertados una vez expedidas las papeletas y libretas emitidas que se trastocaban, o sea, se truchaban, por la dirección de Cuñapirú. El director afirmaba, no hay contrato entre partes. Ellos, refiriéndose a los obreros, se obligan únicamente a la salida de Montevideo a reembolsar sus gastos de viaje fijados en 19,75 pesos, ya sea boleto de ferrocarril Montevideo-Durazno, pasaje y comida Durazno-Guñapirú, empeñando así equipajes y herramientas. Este contingente de obreros era reclutado al principio para la construcción de una represa, sin la cual no era posible la explotación de este yacimiento aurífero, y estamos hablando de 1878 a 1882. Las concesiones de explotación otorgadas a esta empresa en 1879 eran excesivas para un solo emprendimiento. Este permiso infringía contradictoriamente el reciente Código de Minería aprobado por el gobierno central, gobiernos militares colorados de Lorenzo La Torre y de Máximo Santos. Después de varios meses trabajando la construcción y puesta en marcha de la explotación minera, ocurre un trágico factor desencadenante. Por falta de seguridad en las instalaciones, se producen derrumbes que cobran la muerte de cuatro obreros en el predio en diciembre del 79 y en enero del 80. Estos trabajadores mineros no tenían otra salida que ceñirse a las condiciones duras de trabajo. Pero, dos días después de la última muerte, estalla la huelga. Esto es el 15 de enero de 1880. Un grupo de por lo menos 200 obreros italianos, presuntamente anarquistas, se unifican con el fin de reclamar mejores condiciones de seguridad por salario, reducción de la jornada laboral y salud. Esta manifestación de protesta se extendería desde enero hasta agosto de 1880 con continuas medidas de luchas a través de estos siete meses. Esta lucha obrera, con esta impronta de resistencia, fue la primera que se conoce en nuestro país. El director a cargo del emprendimiento, Víctor Lolliver, no quería acceder a los reclamos, pero antes de perder el control de la situación, intenta mediante un anuncio una alternativa. A partir de ahora se ajustará el sueldo de los trabajadores bajo una nueva tarifa. La escala de pagos, decía, irá entre una escala salarial de 24 a 43 pesos mensuales con su correspondiente monto por día, entre uno y dos pesos respectivamente por jornal. No se especifican categorías ni ningún otro detalle, salvo que los trabajos en la noche se les pagará una quinta parte más. A continuación aclaraba, los trabajadores son libres de no aceptar este nuevo modo de pago, pero no puedo permitir que a algunos de ellos, todos italianos, impidan de trabajar a los que quieren seguir con sus trabajos. Un discurso que hasta hoy, pleno siglo XXI, se sigue diciendo. Pero lo cierto es que los obreros no aceptaron y siguieron con las medidas de lucha. No ha quedado rastro ni registro de ninguno de sus participantes, salvo que se trató de al menos 200 obreros italianos. Por eso, desde la herramienta homenajeamos a estos obreros en este enero del 2022, que, aunque no sabemos sus nombres, abrieron la puerta de la lucha obrera y cuatro de ellos, nada más ni nada menos que con sus vidas. Vamos a cerrar este informe con una versión de Maciegas de la canción Santa Bárbara. En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa Se han muerto cuatro mineros, mirá, mirá Marucilla, mirá, mirá como vengo yo. Se han muerto cuatro mineros, mirá, mirá Marucilla, mirá, mirá como vengo yo. Tengo la cabeza roja, trai la la ilana, trai la la, tengo la cabeza roja, trai la la ilana, trai la la, que me la rojo un barreno, mirá, mirá Marucilla, mirá, mirá como vengo yo. Que me la rojo un barreno, mirá, mirá Marucilla, mirá, mirá como vengo yo. traigo la camisa roja, 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 Mirá, mirá como vengo yo, el sangre de un compañero, Mirá, mirá, parociña, mirá, mirá como vengo yo. Santa Bárbara bendita, lai la, lai la, lai la, lai la, lai la, Patrona de los mineros, mirá, mirá, parociña, mirá, mirá como vengo yo. Patrona de los mineros, mirá, mirá, parociña, mirá, mirá como vengo yo. La 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 ¡Gracias por ver el video!